muy buenas lectores de economía digital vengo a deciros que pedro sánchez va a hacer el balance del verano porque porque se va de vacaciones a la maretta lanzarote que ya nos hemos enterado y él no quiere que se sepa pero economía digital lo sabe y que os digo que os cuento con esto pues que va a hacer un balance triunfalista donde los haya para terminar irse de vacaciones y decir que en septiembre ya empezará así eso a negociar los presupuestos generales del estado pero no es tan bonito todo como lo pintan y es que los que seguimos a pedro sánchez pues no hemos visto ese balance tan triunfalista y hay muchas cositas que decir desde economía digital hacemos nuestro balance del verano y por dónde empezamos pues por la justicia porque pedro sánchez ha sido incapaz de renovar los órganos constitucionales con el consiguiente enfado de los magistrados porque las constantes injerencias del ejecutivo pues a su independencia se han dejado notar también el batacazo que sufrió el partido socialista en las elecciones madrileñas ayuso batió récords y esto ha pasado factura en que en la remodelación del ejecutivo porque pedro sánchez se ha quitado sorpresivamente a sus manos derechas iván redondo josé luís ávalos y carmen calvo esto también ha pasado factura la moción de censura en madrid o pseudo moción porque al final pedro sánchez se ha quedado sin la geometría variable que podría pactar con ciudadanos de cara a estos presupuestos ya tiene que ceñirse a sus socios de gobierno y cómo va la coalición pues también mal porque se quejan que no han cumplido todos los compromisos que los morados esperaban y reclaman como la ley de vivienda ya lo dijimos en economía digital y se nos rieron la ley de vivienda a partir de septiembre y esto lo dice lo dijimos mayo junio bueno también un cero en comunicación con la oposición no hay debate sobre el estado de la nación la opacidad de los fondos europeos y la imagen de internacional de españa que estamos haciendo con marruecos y el paseillo de baile nos ha atendido baile todavía no así que el discurso del verano aquí menos triunfal en economía digital punto es os iremos contando gracias